Ya. A ver, Denny, muchas gracias porque me regalas esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Denny? Esto de aquí te sirve para estrés, para ansiedad, para dolores. Tenemos seis tipos de plumas. Hay unas que sirven para poder dormir, hay personas que tienen un insomnio. Esta es una pluma para escribir. Esa de ahí es una pluma para que vaporices, que tiene CBD, líquido de CBD, adentro de la pluma. Este es el CBD. Sí, no se prende, no se carga, solamente la usas y es desechable. A las evaporizaciones ya se acaba. Esto es como un cigarrillo. Pero de CBD. De cannabidiol. ¿Y esto de aquí cómo se consume? Tú vaporizas hasta que la parte baja titile, una luz lento y largo. Y cuando terminas de vaporizar, cuando ya titila, ese vapor lo reinalas para adentro y esa es la medicina. Esa es la medicina porque es como que tomaras gotas sublinguales, pero en vapor. Entonces lo que produce es, como te digo, hay personas que tienen convulsiones. En Estados Unidos las usan porque es efecto inmediato. La medicina actúa rápido en tu cuerpo al ser vapor. Se entra a los pulmones y se riega en todo tu cuerpo. Entonces hay personas que convulsionan, personas que tienen dolores, personas que necesitan el CBD, el cannabidiol de manera inmediata. O que no pueden dormir simplemente. O ataques de pánico. ¿Ah, que es el CBD? Ese es el CBD pero en pluma. Ajá. En pluma. Y como no hay efecto psicoactivo, tú puedes trabajar, puedes estar bien y no te va a volar porque no tiene THC. Otra vez yo, tú me diste una de estas. Sí, porque ajá. Yo no sabía porque tú no me explicaste. No sabía. Yo pensé que tú ya vaporizabas. Yo tenía un cigarrillo y yo me cogí en medio. Pero yo no sabía. Claro. Como yo lo consumí igualmente. Bueno, pero es que en realidad. Claro, lógico. La pluma que te llegó la vez pasada tenía otro tipo de concentración y no tenía terpenos como este. Yo creo que tenía 30 miligramos. Era de sabor, ¿verdad? Sí, sí. Eso ahí es como para una persona que tenga algo mucho más leve. Un estrés más bajo, una ansiedad. A mí me dolía la rodilla. Yo desde que consumo esto. Claro, te ayuda muchísimo. Ya ya no me duele la rodilla. Lo que pasa es que es un desinflamatorio natural y un analgésico natural que he tomado a diario. Es una acción. Un suplemento. Es un suplemento que te va a ayudar en la mejoría diaria. O sea, si lo dejas de tomar, se va a salir de tu torrente sanguíneo, de tu cuerpo y por ende van a volver las molestias. Oye, ¿esto es caro o no es muy caro? De todo. Hay para todo. Hay para todo. Hay para todo. ¿Y dónde se consigue? Lo consigue en nuestra página. Se llama Canal Life Guie con doble N. Canal Life Guie en Instagram. Puedes escribir y puedes ver. Date un número de teléfono porque yo he dado el número de teléfono porque la gente me lo pide a mí. 0-9-8-9-5-1-2-5-0-3. Y me dicen que entonces no contestan. Si no contestan, que manden un mensaje. Que escriban su caso. A ver, yo les explico, Verán. Lo que pasa es que al día nosotros recibimos casos por medio de la página de Instagram, por medio de la página de Facebook, por medio de mi WhatsApp, que ya lo conoce todo el Ecuador. Y entonces son muchos casos, más esas las personas que ya regularmente se atienden con nosotros. Entonces es mejor que escribas tu caso, lo tipés, edad, caso a fondo, medicinas, todo lo que te pasa a ti. Y yo atiendo tu caso según cómo va entrando la consulta. Sí, ahí yo voy atendiendo y te voy ayudando. A todos los atiendo, pero van en orden según cómo entran. Ustedes le mandan la medicina a la casa del paciente. Exactamente, eso ahí lo pueden realizar con Denise. Incluso pueden escribir a mi número también. Si ella tiene muchas consultas, yo puedo reenviarle a ella. Mi número es 0-9-9-9-49-20-39, Verón Carlos. Bueno, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Y chévere por vender estos productos que, bueno, a mí me han ayudado. O sea, en realidad buscamos darle calidad de vida a las personas de una forma que no sea intoxicante. Porque en realidad el CBD no es intoxicante. No es lo que piensan las personas. ¿Qué piensan las personas? Que piensan que es marihuana, que van a estar volados todo el día. Y en realidad es falta de información, ¿no? Es de leer un poquito más. Es de tener ese bichito, de saber de qué se trata. Y si buscan información, la pueden encontrar en nuestra página. Tenemos muchísima información. Tenemos los usos de los productos. productos y, como decimos, pueden escribir y pueden buscar el producto para su necesidad. Lo que sea mejor para ustedes. Tú decías antes, me decías que esto no es marihuana. Hay gente que vende marihuana en líquido. Entonces, que la caran a la gente toda... Sí, yo, mire, le resumo la diferencia. Lo que pasa es que tenemos la planta, como yo decía al principio, de cannabis y marihuana. Alto contenido en THC. Que ese es el efecto que te huela. Y la planta de cannabis medicinal, que está aprobada actualmente por la asamblea, que es el cáñamo, el cannabidiol, el CBD. Que no tiene el efecto alto de THC, sino altísimo el CBD. Entonces, ahí se viene el efecto terapéutico sin el vuelo. Hay personas, sí, yo respeto mucho lo que están haciendo, porque entiendo que quieren ayudar a las personas. Pero hay aceites que no son cannabidiol, sino que son de la otra planta. Entonces, sí, tiene efecto terapéutico, pero como te digo, nadie quiere estar molado por la vida. O sea, uno tiene que trabajar, operar, nadie puede estar así. Entonces, por eso es indicado y aprobado el CBD. Entonces, sí. Muchas gracias. ¿Qué me ibas a decir? No, 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 nada, nada. Era lo que estaba diciendo ella. Iba a repetir lo que estaba diciendo ella de los aceites, en realidad. Que muchas personas que venden un aceite de CBD, que en realidad no es CBD, es un aceite de cannabis. ¿Qué es eso? Que muchas veces sí puede estar bien hecho, pero no saben la dosificación. Y es muy importante la dosificación, porque se lo pueden dar a un niño, simplemente le recetan lo que les da la gana, o les dicen la dosis que les da la gana, y le pueden hacer un daño a una persona. Entonces, eso es el mal uso o el mal manejo del producto en sí. No el nuestro, porque el nuestro no contiene THC, pero hay personas que sí venden un aceite que contiene alto contenido en THC, que no saben dosificarlo y simplemente lo venden por un negocio. Entonces, esto de aquí no se trata simplemente de un negocio. Esto se trata de darle calidad de vida a las personas, darle un bienestar y cambiarles su...